Ustedes me pueden seguir también en Twitter, Juan Frías TV. Yo le voy a quitar ese TV, pero mientras tanto, ahí, ¿verdad? Tengo que pensar en dos valores diferentes. Ahí tenemos las estetas, Dallas a ganar, Filadelfia a menos, a ganar Pacers de Indiana, San Antonio a más, a Juegos Rangers, Senators de Ottawa a menos. La cuarteta, Dallas a ganar, a menos Cíceres de Filadelfia. Indiana lo tenemos a ganar y a más. Espuelas de San Antonio. La tripleta, Leonis, la tenemos a menos en el día de hoy. Pacers de Indiana a ganar y a más las espuelas de San Antonio. Siguiendo entonces con el Palais, Rangers a Juegos y a menos, Senators de Ottawa. Mavericks de Dallas lo tenemos ahí a ganar en el día de hoy. Señor, un placer enorme haber compartido con todos ustedes. Infinitamente agradecido por su sintonía. Recordarle que mañana 4.30 a la tarde los gruses de Pio Deportes. Bye, bye.